La presidenta del DIF estatal, Mercedes Calvo de Astudillo, inauguró la tercera caravana rosa en Guerrero como parte del convenio de colaboración que realiza la Fundación de Cáncer de Mama, ADO y la Estrella de Oro, en ceremonia realizada en las instalaciones de dicha terminal de autobuses y la que estuvo acompañada por el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos. Esta estrategia que lleva por lema que el cáncer de mama no deje marca en tu camino, revísate, por tercer año consecutivo brindará mastografías gratuitas a pasajeras y mujeres a partir de los 40 años, del 13 al 17 de noviembre, en la unidad móvil proporcionada por la Fundación, ubicada en la nueva terminal Estrella de Oro de la ciudad de Chilpancingo. Previo a la inauguración, Mercedes Calvo agradeció a la Fundación, representada por el médico cirujano-oncólogo Josep Pérez González, por la realización de esta campaña, la cual, dijo, permite acercar los servicios de detección a las mujeres contando con ello con personal capacitado y con equipos especializados. Asimismo, agradeció a la empresa de transporte por la contribución que hace para beneficio de las mujeres guerrerenses y también por proporcionar traslados gratuitos a todas las pacientes que lo requieren. En su intervención, de la Peña Pintos calificó a este proyecto como benéfico y acorde con las políticas que ha instruido en el sentido de fomentar la suma de esfuerzos entre gobierno y sociedad, informó Mayra Zeferino.